Hoy el Lobos reflexiona sobre su matrimonio con Aldo Miyashiro, uno sueña con un amor de cuento de hadas Mediante TikTok se viene viralizando el extracto de un video cuando Aldo y Erika estaban en su mejor momento Como la vez que él le pidió matrimonio en vivo en el gran show Durante el detrás de cámaras la reconocida actriz fue consultada sobre esta sorpresa Y no pudo evitar quebrarse al reflexionar sobre lo que ella buscaba en el amor durante sus años de vida De verdad uno siempre sueña pues con el amor de los cuentos de hadas Y la vida parece decirte que eso no existe Y yo siempre he querido pensar que sí Y ojalá que sea así Hija de Aldo Miyashiro y Erika Diálogos grabó TikTok junto a Fiorella Retis y a Fiorella Méndez En la edición de este 20 de abril de Magali TV La Firme Magali Medina develó más detalles de las protagonistas involucradas en la noticia del momento Fiorella Retis y Fiorella Méndez Quienes fueron captadas en una situación bastante comprometedora con Aldo Miyashiro y Oscar del Portal En un inicio el programa transmitió clips del cuarteto de personajes riéndose de lo lindo Mientras decían frases en doble sentido en el programa de YouTube que conducen junto al chino Sin embargo llamó bastante la atención un video de TikTok en el que aparecía la hija de Aldo y Erika Diálogos Junto con las dos Fiorellas implicadas en el Ampay No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video